Muy buenas a todos, yo soy Mekin y sean bienvenidos a un nuevo top anime. Como saben me encanta el género isekai, lo adoro, lo amo y pues que más que traerles un top dedicado a este. Y compartirles un poco de animes muy buenos que yo personalmente les recomiendo mucho y que no se arrepentirán de verlo. Dicho esto, comencemos. Comenzamos con un anime donde es el típico tipo que se va a otro mundo pero es jodidamente roto. Taichi Nishimura es un estudiante normal que mientras recorre el camino para ir a la escuela junto con su amiga Rin Asuma. Son invocados a un mundo medieval por alguien, sin saber cómo ni por qué llegan a una planicia llena de monstruos. Pero por suerte para la parejita son rescatados por unos aventureros random que andaban en el lugar. La amabilidad de Taichi y Rin es enorme y se hacen amigos. Los llevan a Aspire, una ciudad muy cercana y les explican lo básico para sobrevivir. Ahí es cuando deciden volverse aventureros para ganar dinero. Gracias a ciertas circunstancias conocen a Lemiya y a Miura. Dos mujeres jóvenes que les explicarán la situación y su magia que poseen. Aquí nos damos cuenta que Taichi es y será el clásico protagonista del género isikai. La verdad es que este es un isikai muy bueno pero no el mejor. Está bien para matar el rato y por eso está en este top. Así que chavos denle una oportunidad y véanselo. Este anime nos narra la historia de Shingo y Shinomiya, un oficinista de 25 años que llega a su hogar después de un largo día de trabajo. Después de prepararse la cena es vencido por el cansancio y cae en un profundo sueño justo antes de empezar la cena. Cuando despierta se da cuenta de que ya no está en su departamento. En su lugar está en un cuarto que desconoce por completo. En medio de una extraña fiesta rodeado de gente que nunca había visto en su vida, que baile, ríe con alegría, él intenta levantarse. Pero entonces se percapta de que su cuerpo se ha hecho más pequeño y se ha convertido en un niño. En un inicio nuestro protagonista interpreta esto como un extraño sueño y comienza a dormir en medio de aquella fiesta con la esperanza de despertar una vez más en su apartamento. Para su sorpresa no lo logra. Por más que trata de despertar, su conciencia permanece en aquel cuerpo. Es entonces que entiende lo que está sucediendo. La conciencia de nuestro querido Ichinomiya ha sido transportada al cuerpo de un niño de tan solo 6 años de edad. Pero no es cualquier niño, es el octavo hijo varón de la familia noble Baumeister. Sin la opción de poder regresar a nuestro mundo, el joven Shigo se resigna a vivir su nueva vida como noble con paz y tranquilidad. La verdad es que el anime es bastante bueno y entretenido. En lo personal a mi me gustó muchísimo y así que si tienen la oportunidad chavos véanselo. Vale mucho, mucho la pena. Un joven chico adicto a los videojuegos llamado Kong es reclutado en un MMORPG llamado Isshon Sack. Un juego de Capcom que realmente existe. Por una usuaria del mismo juego llamada Almaflora. Ella le pide ayuda a Kong y este acepta porque aparentemente se trata de una hermosa chica. Al hacerlo es automáticamente teletransportado a otro mundo. Allí ella explica que su deseo es que Kong ayude a salvar ese mundo. Y aunque Kong estaba dispuesto a ayudarla, no se esperaba semejante petición. Así que tras una serie de deliberaciones, Kong acepta ayudar a Almaflora. Pero solo a cambio de que ella tome su DT. ¿Qué significa Dote? O sea, ¿qué significa que se lo vayan a echar? O tener relaciones. Almaflora ignora lo que oye y termina enredando a Kong para que continúe con sus planes. De esta manera Kong se une a la princesa del reino llamada Ecarlate Yuctris. Y a su sequito de peculiares sirvientes para salvar el mundo. Es un anime bastante, bastante bueno. Un poco antiguito. Con una animación bastante antigua. Pero es bastante, bastante, bastante bueno, chavos. Sinikichi Kano es un joven otaku recluido. A quien le ofrecen un trabajo gracias a su gran conocimiento del anime, manga y videojuegos. Justo después de conocer a su jefe, es secuestrado y despierta en un mundo paralelo. Con una temática fantástica. Shinichi es informado que fue seleccionado por el gobierno japonés para ayudar a mejorar las relaciones de su país en este nuevo mundo. Estableciendo una empresa para dar a conocer los productos únicos de la cultura japonesa en este mercado inexplorado. Este anime lo presenta como el típico isekai. Pero a diferencia de muchos, no intentan explotar esa faceta. Sino más bien la del humor. Dándonos así un anime lleno de momentos graciosos, etchi y para nada olvidables. La historia no tiene mucho más. Un desgraciado que vive encerrado en su cuarto, como muchos de nosotros. Lo engañan y termina en un mundo de fantasía. Con una misión que es llevar la cultura otaku a dicho mundo. Un planteamiento muy simple que por suerte no necesita mucho de más. Así que chavos, este anime es un tanto flojo, pero es bastante bueno. Así que si tienen la oportunidad chavos, denle una oportunidad y véanlo. Inji consiguió tener un apartamento elegante. Un imperio inmobiliario y suficiente efectivo para descansar. Y vivir una buena vida el resto de su vida. Después de un extraño accidente, acaba en otro mundo. Encima esclavizado por una corporación corrupta. En una tierra fantástica donde el dinero lo es todo. Solo hay una forma de que un terrícola pueda salir adelante. Hacerse su propia fortuna. Sea por el medio que sea necesario. Los dragones, los duendes y la poción dudosa ocasional. No detendrán la búsqueda de Kinjin. De la cuenta bancaria más grande del mundo. Tras cumplir con su objetivo de vivir una buena vida sin tener que trabajar. Así que Make You Black Company es una crítica humorística sobre la situación laboral. En la que se encuentran muchos trabajadores. Realmente no es la gran cosa pero si es recomendable de ver. Otro liste que hay bastante, bastante bueno. Que es como Sao o más o menos similar. Que va de lo mismo. Con 20 años de existencia y por su paquete de expansión undécimo. El juego MMORPG Elder Tale se ha convertido en un éxito mundial. Con una base de usuarios de millones de jugadores. Durante el lanzamiento de la expansión de undécima llamada Nova Sphere Peoners. 30 mil jugadores japoneses que estaban iniciando sesión en el momento de la actualización. De repente se encuentran transportados en el mundo del juego virtual. Y luciendo sus avatares del juego. En medio de ese evento un jugador muy inteligente llamado Shirue. Junto a sus amigos Naotsubu y Akatsuki. Deciden formar un equipo para hacerle frente a los retos y obstáculos de ese nuevo mundo. Que desafortunadamente se ha convertido en su realidad. Sinceramente este anime es bastante, bastante bueno. Así que chavos véanselo sí o sí. El protagonista es un anciano que había vivido su vida como el mayor asesino del mundo. Debido a su avanzada edad, finalmente se decidió que podría retirarse. Sin embargo, el avión en el que estaba fue saboteado. E incluso sus habilidades como el mayor asesino no pudieron salvarlo. Fue despertado por una diosa que quería reencarnarlo en un mundo de espadas sin magia. Porque necesita su conjunto de habilidades para evitar la destrucción de ese mundo a manos del héroe. Aceptando esa petición, el protagonista despierta como Lowe Tautade. Y jura finalmente vivir su vida al máximo como ser humano. Y no como una herramienta. Podemos decir que dentro de este montón de isekai que sale por temporada. Trajo un poco de aire fresco al género. Tampoco es que sea la gran innovación. Y hemos encontrado a nuevo Imashukoi Tensei. Pero hace las cosas bien. No caen todos los típicos clichés de los isekai. Es un anime que trata de ampliar su mundo. Trata de encontrar una historia desde una perspectiva diferente. Dentro de algo que ya está muy visto. Y trata de atreverse y por eso consideramos que es una buena serie. Así que chavos es un anime bastante, bastante bueno. Con mucha acción y muy suculento. Y bueno chavos hasta aquí el Top Anime. Espero les haya gustado y espero les haya interesado algún anime del Top. Y si es así denle un grandísimo like. Y suscríbete si no lo estás. Comparte para que lleguemos a muchas más personas. Y dicho esto. Yo soy Mekin. Y nos estamos viendo en otro pero no menos importante. Top Anime. Chao.